¡Vamos allá! ¡Toma uno! ¡Venga! ¡Ale tres! ¡Una! ¿Ya está grabando? ¡Sí! ¡Vamos allá, chicos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Y ahora yo tengo que salir corriendo! ¡Toma dos mil doscientos cuarenta! Consejo de la Organización Mundial de la Salud Si no haces caso, hagas tú ¡Arient de Cuba! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! ¡Dale, quédate! ¡Quédate en casa! ¡No sacas muchacha! ¡Hay un piruja afuera! ¡Y el mundo está en candela! ¡Ahí está en corona! ¡Mira, italiano y chino! ¡Si no toman medidas, estamos bien jodidos! ¡Quédate en casa! ¡Es por tu bien! ¡Ese coronavirus no te metas en lío! ¡Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero! ¡Cuida a la abuela, cuida a la abuelo! ¡Si nos unimos, venceremos! ¡Somos humanos, somos humanos, demos la mano! ¡No importa el político que sigas tú! ¡El planeta necesita de tu actitud! ¡Ahora es el momento de actuar! ¡Eso coronavirus te vamos para allá! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! ¡No salgas muchacha! ¡Es mío! ¡Todos mis respetos son valientes profesionales! ¡Que están currando como animales! ¡Para ver si el pueblo de estas sale! ¡Tú sí que vales! ¡Es el momento de decir hermanos! ¡Que el mundo entero seamos paisanos! ¡Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia! ¡Quédate en casa! ¡No salgas muchacha! ¡Hay un virus afuera! ¡El mundo está en cantera! ¡Ahí está el coronavirus! ¡Mira italiano y chino! ¡Si no toman medidas, estamos bien moridos! ¡Quédate en casa! ¡Es por tu bien! ¡Es el coronavirus! ¡No te metas en lío! ¡Quédate en casa! ¡Pórtate bien! ¡Es el coronavirus! ¡No te metas en lío! ¡No me salgas pa' la calle! ¡En la noticia está el detalle! ¡Cuídate! ¡No nos falles! ¡Porque la cosa está bien mala! ¡O tú no has visto el panorama! ¡Oh my God! ¡Oye cuidadito! ¡Ese virus no falla! ¡Quédate en casa! ¡Que por tu bien! ¡Es el coronavirus! ¡No te metas en lío! ¡Quédate en casa! ¡Pórtate bien! ¡Es el coronavirus! ¡No te metas en lío! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Así sí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ah, no! ¡Muy bien! ¡Fíaos con el número uno! ¡Es que sabe lo que pasa que yo creo que no quería porque... Aquí vamos Está saliendo genial esto Seguimos grabando En los puestos de las músicas os esperáis Vale, vamos Ahora Ah, esto es donde me va a pasar Pero vienes a ver que está mal No queda Ah, es horrible Pero, ah, que está mal Ah, ah, chico Voy a darle ya Esta es la cabalita A mover la colita Si no la vuelve Se va a mover la palita A mover la colita Si no la vuelve Se va a mover la palita A ver, a ver Adiós 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 Gracias.